Presidente, respetuosamente con su venia, seguimos tratando de hacer entrar en razón a nuestros compañeros de la mayoría, Morena, PT y Verde Ecologista. Y entrar en razón significa que estemos conscientes de lo que aquí se ha votado y que pretenden no mover una sola coma en esta discusión. Estas discusiones las hemos arrastrado y las hemos llevado a los insultos, las denostaciones, a destruirnos entre nosotras y nosotros. Somos compañeras y compañeros. Es increíble que venimos a representar a la gente que nos dio su voto en todo el país y la mayoría solo pareciera que representa los intereses de quien dirige la oficina de Bucareli. Porque el señor de Bucareli todos los días, cuando no viene aquí, lo cita, pero les dice cuál va a ser el orden del día y qué y cómo van a votar. Sin importarle lo que ustedes en realidad representan. Ustedes representan a la soberanía nacional. Ustedes representan la confianza de la gente de que sean su voz y no que militaricemos al país. En Latinoamérica tenemos ejemplos clarísimos de lo que ha pasado con la evolución de la militarización. Ahí están los ejemplos y todos han terminado mal y todos terminan en imposición, en pobreza, en falta de oportunidades, en falta de inversión extranjera, en falta de generación de empleos. Y no, como vienen aquí y de manera denostativa, insultan diciendo que nosotros somos los promotores de la privatización. No, nosotros en Movimiento Ciudadano somos promotores de la apertura de oportunidades, de más y mejores sueldos y bien pagados, de que haya una policía civil y una vigilancia civil, como lo dicta nuestra Constitución, que vigile toda la seguridad de nuestro país. Y nosotros estamos pidiendo al Movimiento Ciudadano pues tantita vergüenza y que no quieran dispensar los trámites, no porque lo establezca la ley orgánica, porque nos merecemos debatirlo, debatirlo en las comisiones, debatirlo con los expertos, debatirlo con el país, de frente a ellos. A ver, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo es un órgano dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la vigilancia y protección del espacio aéreo mexicano. Otro, para desarrollar sus funciones, el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo empleará los medios para la detección, identificación, interceptación y salvamento puestos a su disposición. Otra, la Fuerza Aérea tiene a su cargo las siguientes acciones, la defensa del espacio aéreo nacional, conducir operaciones de inteligencia aérea, establecer las zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo nacional, controlando las operaciones aéreas en dicha zona, así como las zonas de identificación de defensa aérea, salvaguardar la soberanía y defender la integridad del territorio nacional, incluyendo su espacio aéreo en coordinación con la Secretaría de Marina en lo correspondiente a la protección del espacio situado sobre el mar territorial, establecer las acciones para garantizar que las operaciones aéreas en el territorio nacional no se realicen con fines ilícitos, que atenten contra la seguridad nacional, participar con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en las operaciones de búsqueda y salvamento aéreo, establecer en condiciones con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte en las zonas de vigilancia y protección del espacio aéreo. Es decir, todo lo que aquí estamos aprobando es avanzar en la militarización lejos de fortalecer a la guardia civil de nuestro país, como lo establece nuestra Constitución. Es una pena que estemos violando nuestra Constitución, que estemos pasando sobre ella, que no se discuta de frente a la nación, que no estén dispuestos a debatir con respeto, que no estén dispuestos a debatir con diálogo en donde nos complementemos. Todos queremos lo mismo, todos representamos lo mismo. La única pena es cómo vienen a representar al país. Ustedes con insultos, nosotros con razones. Es cuanto, señor presidente.